Después de mucho trabajo de meses intensos, de clasificaciones, tenemos los seleccionados que van a estar viajando este domingo a las 8 de la mañana, son 7 colectivos, 360 personas que van a estar rumbo a Mar del Plata, ya con una delegación consagrada, así que bueno, muy contentos por la posibilidad de estar en esa ciudad. Tenemos casi toda la disciplina, solamente dos, que sería tiro con arco y el tema de grima, que no desarrollamos en la provincia, pero bueno, me parece que es una delegación sumamente completa, también quiero agradecer a toda la estructura del gobierno, porque el SAME nos está permitiendo, por ejemplo, llevar un cuerpo médico de primera, estuvimos con las capacitaciones en salud bucal, nutrición, salud mental, los chicos van con muchas herramientas, acompañados de muchos profesionales, Así que vuelvo a decir, este año yo quería que sea una delegación conformada, consolidada, y así la tenemos, y que el domingo estamos rumbo a los Juegos Cevitas en Mar del Plata. Yo creo que no esperamos, si se puede obviamente sacar un primer premio, siempre es mejor, pero lo que aspiran los Juegos Cevitas siempre es al desarrollo infanto-juvenil, ten en cuenta que hay muchos chicos que están cumpliendo un sueño de poder viajar, rozarse con otras delegaciones de otras provincias, se miden, y eso también es muy importante, los Juegos Cevitas nacen un poco con ese objetivo. Sí, yo también estoy de acuerdo con un poco que hay que ir, hay que llevar una delegación acorde, así que bueno, me parece que pueden convivir las dos cosas, pero no nos tenemos que olvidar que hay chicos que están cumpliendo un sueño, yendo a Mar del Plata a jugar los Cevitas. Son siete días en total, es una semana entera, llegamos el lunes, es el acto inaugural, la acreditación, y ya las competencias comienzan ese martes mismo.